Bienvenidos a Ciencias Interactivas, hoy hablaremos sobre la historia de los ácidos nucleicos, es decir, la historia del ADN y del ARN. El médico y biólogo suizo Johann Friedrich Michel fue el primero que, trabajando con unas vendas quirúrgicas y haciendo experimentos sobre la composición química de los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, que son células presentes en la sangre, se dio cuenta que había un precipitado desconocido, el cual era rico en fósforo y nitrógeno, y lo llamó nucleína porque estaba localizado en el núcleo de la célula. Más adelante, él aisló esa molécula sin saber que era el ADN, eso lo hizo por primera vez en el año de 1869. Más adelante, Richard Allman fue quien acuñó el término ácido nucleico, por tener características de ácidos. Posteriormente, entre 1885 y 1901, Alfred Hutzel identifica las bases nitrogenadas presentes en el ADN. Esas bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, que son los componentes o las estructuras que forman el ADN, como nos damos cuenta, en esta doble edición. En 1914, Robert Fugel describe un método de tinción del ADN con base en un colorante llamado fucsina. Él demuestra que el ADN está presente en todas las células, y es precisamente este método de tinción llamado fucsina el que permite descubrir que el ácido desocirribonucleico, es decir, el ADN, está ubicado en los cromosomas y que él es el que lleva la información genética o hereditaria de todo individuo. En 1928, Frederick Griffith es un médico y microbiólogo que demuestra que es posible transferir de una cepa microbiana un misterioso principio transformante que es capaz de generar, en este caso, una letal neumonía a unos ratones de laboratorio. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que este principio transformante es el ADN, que lleva la información genética de un individuo a otro y por eso se transmite, en este caso, esa enfermedad letal. En el año 1929, Fives Leveni determina el componente hidrocarburo del ADN, es decir, se da cuenta que el ADN es una sustancia formada por carbono e hidrógeno. También identifica el azúcar desocirribosa, es decir, estapentosa. Identifica también la presencia del grupo fosfato o ácido fosfórico en el ADN y establece la relación que existe entre esos tres componentes, entre la base nitrogenada, el azúcar de 5 carbonos y el grupo fosfato. Leveni también expone que los tres elementos que él ha identificado se unen entre sí, a través de los fosfatos formando el ADN y determina que esos tres componentes unidos se denominan nucleótidos que son las unidades fundamentales de la molécula de ADN. En 1944, Oswald Avery, finalizando la Segunda Guerra Mundial, demuestra que el factor de transformación genética del que hablaba Griffey era el ADN, es decir, el ácido desocirribonucleico, es decir, que él es el que transmite la información genética y no las proteínas como se pensaba hasta ese momento. En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase, bioquímicos los dos, logran determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia, es decir, que el ADN lleva la información genética de todos los individuos. En 1952, Erwin Charga, estudiando la composición de los ácidos nucleicos, se da cuenta que hay cantidades iguales de adenina y timina y cantidades también iguales de guanina y citosina, es decir, que él demuestra que estas bases nitrogenadas se complementan entre sí, que la adenina va con la timina y que la guanina va con la citosina. Aún en ese momento no se conoce la estructura del ADN, pero sí está definida ya la estequiometría, es decir, las cantidades de bases nitrogenadas que intervienen a la hora de formar el ácido nucleico. En 1952, en Inglaterra, un físico dedicado a la cristalografía, Mauricio Wilkis y su discípula Rosalind Frankin, mediante estudios de la difracción de rayos X, revelan que el ADN tiene una estructura en el espacio, que esa estructura es repetitiva. Aunque ellos no formulan un modelo, se dejan entrever que existe una estructura espacial sencilla que tiene el ADN. En 1953, el físico James Watson y el bioquímico Francis Creed proponen un modelo molecular helicoidal de doble hélice del ADN, dando inicio a la biología molecular moderna. Estos cuatro científicos, Maurice Wilkis, Rosalind Frankin, James Watson y Francis Creed, ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 gracias a sus estudios sobre el ADN y su composición.